Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Y no volver a llorar ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos muertos Un momento Por los recuerdos Yo sé que al fin la vida seguirá Que alguien más te encontrará Que lo nuestro será un rastro No hubo nadie que amara tanto No hubo nadie que amara tanto Solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie que amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto, terminemos con la cara en alto este amor Por estos días, llenos de sueños, por las sonrisas Que no volverá por ese beso, que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos, un momento, yo no recuerdo Por esos días, llenos de sueños Por las sonrisas, que no volverán por ese beso, que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos, un momento Por los recuerdos 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 Por los recuerdos